Música Para nosotros quienes integramos la hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas es una satisfacción enorme y sobre todo un trajinar muy esperado, un trajinar muy especial en la cual tenemos sentimientos encontrados, en la cual podemos disfrutar tremendamente de lo que es sentirse católico, cristiano y sobre todo creyente. Música Yo me inicié en la cuadrilla de 18, soy en la promoción 2000, tengo prácticamente 17 años dentro de la hermandad y debo también reconocer que gran parte de mi vivencia como hermano integrante de la hermandad ha sido porque soy egresado de la Universidad César Piense, una universidad que me inculcó valores cristianos, católicos, morales, que hasta en la actualidad en mi trabajo profesional me siguen acompañando y creo que la hermandad no está ajena a eso, nos inculca el valor de la hermandad, de la solidaridad y del bien común. Un consejo a todos los alumnos de la Universidad César Piense, que tengan la convicción para poder seguir saliendo adelante y que mejor que transmitir o hacer realidad lo que muchas veces nos han dicho en las aulas, que la creación aún no ha terminado, sino que la creación se da por intermedio de nuestras manos y por nuestras manos obra a Dios, cree en ti. Música Música